Esto no es radio por 99.3 La crema de la crema ¿Y qué es el nombre? Del espectáculo El que sí está sazonado A ese le gusta la crema, la crema El que sí está sazonado Garia Costa Ay, buenos días Buen día Estamos a 1º de diciembre, espíritu navideño Ay, sí, primaria Con todo y las resacas que trae la Navidad Pero aquí estamos Se acabó noviembre por fin, Yelida Me tenías harto con noviembre ¿Por qué? Porque tenía dos meses ¡Viene noviembre! ¡Viene noviembre! No pasó nada, mi amor Ya se fue noviembre ¿Y qué se suponía que pasara en noviembre? Drama de ella Llamó la atención Estaba como a remoto Yelida estaba como a remoto Que se quitaba la faja ahora en noviembre No, pero di que va a pasar algo Que se va a quitar a qué Porque ellos no di que van para Ellos no di que van para el horario del mediodía Ay, a partir del lunes la aldea empieza el mediodía ¿Qué significa eso entonces? ¿Qué generación? ¿Qué generación? Se fue No Es verdad Se fue, se fue Ay, ¿qué dije? ¿Qué? ¿En serio? Lo dijiste, lo dijiste Espérate ¿O lo pensé? Espérate No, pero yo supongo que si ellos anunciaron Van a repartir talento Que arrancarían el lunes al mediodía de 12 a 2 Eh, la aldea del sonido Entonces, Generación Alofoca que era de 12 a 1 Entonces, ¿de dónde? O quizás lo van a invertir He visto, he visto en estos días El maestro no pega una No, yo he visto en estos días incluso a Anro Coño, vale Con a, grabando con Alofoca O sea, que Anro Y a Denise y a Ana A Sensei que ver si Hace un mes O sea, que Anro viene, llega Le da esa pata que No, pero no Hasta el programa le quitó Lo que pasa es que algo muy interesante Eh, es un grupo de talentos nuevos Mira, Anro Un niño de 20 años Que parece 15 O 14 Él tiene 20 Tiene 20 En la universidad Y ya tú sabes Oh, wow Está Ana Beato Que también es una niña de 20 años Son muchachos nuevos que están ahí De Nige nuevo en la plataforma Y quizás es un nuevo grupo Que están proyectando Y lo van a ir Yo creo que Ana Beato Una niña de 20 años Sí Para mí ese era el único programa Que era Generación Alfa Mira, qué cosa O sea, el único programa Generación Alfa No puede ir así, ¿no? Sí, pero ellos no se van de acá No, lo ríos ¿Cómo es Generación Alfa? Generación Alfa Es la que viene después de la Z O sea, la de ahora Ay, yo pensé Le grabó con Anuelos Yo pensé que era Dominada por varones No, no, no La Generación Alfa Es la generación que viene ahora Sí Es la que está ahora Tú ahora lo ves con opresión De una vez Señor, usted es muy lindo Y no tiene nada que ver con El Alfa Pero mi hija es Alfa Sí No, tu hija es Z Y Alfa viene Sí, es más chiquita Que lo que tú mencionaste ¿Eh? Tiene 16, Brito Es menor que lo que tú Acabas de mencionar No, pero no me refiero a eso Tiene que desayunar Antes de venir No, pero no me refiero a eso Yo me refiero a que es un programa Para esa generación No que los comentaristas Casal, me pegaste tu maleta Yo estoy muriéndome ¿Por qué me pegaste tu gripe? O sea, tú no puedes nada más, ¿no? Puñime y moletarme También me tienes que pegar la gripe No puedes mal ¿O tú me la pegaste a mí? No, tú me la pegaste a mí ¿O tú me la pegaste a mí? Tú fuiste que llegaste con tu virus ¿Cómo? Tú fuiste que me la pegaron a mí Ustedes se lo están pegando ¿Y cómo te despegaron a mí? Y además te ponen el mismo cintillito que yo Loco, ya Ni siquiera se sientan al lado O sea, y se pegaron la gripe No entiendo Se lo están pegando mutuamente Ustedes No, no, no La gripe, cuidado La gripe Y yo pensaba que era brito No suelten esa palabra Tienen que hablar claro Esa vaina Dame banda, Casal Yo pensaba que era brito No, relajes Ay, Dios Yo estoy tranquilo Vea, llévame mi medicina a mi casa Oíste Mira, yo te voy a estar peinándome la barba Entonces llora, amigo Entre el amor y el odio Tú sabes que tengo un jarabe increíble Que lo dejé por mitad Te lo voy a dar Lecho de mí, palo Yo no tengo de eso Malo afuera Malo afuera Me siento como mi pobre angelito Tengo un tiempo que no veo eso ¿Qué está pasando aquí, Nico? Vamos a estudiar El que no sabe qué está pasando en su canal Es Fausto Mata, señores ¿Qué? ¿Qué pasó? Que arremetió contra la creatividad O qué sé yo De René Brea Y el equipo de Tunay por la noche La producción Que recae en René Y el equipo Porque él posteaba dos ejemplos De cosas que él hacía en su programa de humor Uno era Cuando él la entrevista en el taxi Que es algo que él hace desde más de 11 años Sí, eso es viejísimo Y vimos que en esta semana Omar Fernández fue entrevistado por Nayoni y Caroline Aquino También en un carro Así de la misma manera Porque es como El formato no es que esté en un carro Porque algo incluso a nivel internacional He quemado Y no lo inventó Fausto No, yo lo he visto en ese año Roberto Carabal Todo el mundo echó esa vaina Sí, pero yo creo que La forma tan mal hecha De hacerlo Detrás de un croma No, pero que yo le he visto eso también O sea, yo entiendo la entrevista en el carro Pero eso Es un formato que yo le he visto Hasta Saturday Night Live Que es como Esa broma De poner ese croma atrás Por el humor Para hacerlo Para que se note claramente Que se note que Que de mentira Porque son de humor Incluso Él poseaba también No solamente lo del taxi Sino como un grupo de humoristas Agarrados de una guagua Tipo Onza Y entonces esas dos Comparaciones que él hacía Que tú no hay por la noche lo hizo En estos días Él Pone las dos comparaciones Y dice ¿Es imitación? ¿O es creatividad? ¿Qué es lo que? Y incluso Samuel El que también es como La doble voz de Fausto Ajá También se Hablaba al respecto Y era una forma Yo decía Pero es que ellos son Lo mismo dentro del canal Y ya incluso Fausto y René Tuvieron un problema en un momento Entonces yo entiendo Como que Está tirando Y está creando Como esa mala leche Dentro de los mismos compañeros No sé Aunque sea la línea Pasa aquí Pasa allá Pasa hasta en TNT En TNT Claro Esa es la línea La película La vida real Mira Gary Pero quiero agradecer Porque anoche estaba En Tuna y por la noche Y la pasé súper bien Con las chicas Ay si yo te vi Haciendo una actuación Con guión en mano A mí me gusta eso Que ya están haciendo Está muy nice Está interesante Yo incluso comentaba En estos días Que Tuna y por la noche Que tú no hay por la noche Sin nada Que Ay no Déjame decir Que ustedes son muy nice Muy pola Y van a empezar Todos van a decir No Gary Pero yo sé Una Una conductora Como Honey Es la que no edita Un programa como Tuna y por la noche O sea Que pueda ser Monólogos Que cante de verdad Que baile Que se desdoble Que haga Que aproveche la banda A la dos De su mismo programa A la dos De su mismo programa Tú lo vas a sacar Pero mira Gary Ellas lo están haciendo muy bien No, no, no Sí Están haciendo un buen intento Y tú sabes que me gustó Ver a Nayoni desdoblada ayer Se desdobló Desdoblada A mí me parece Que de las dos La que está más Exacto Cómo se desdobló Más suelta de Nayoni No, en un momento Yo pude hablar con Nayoni Y Nayoni me dijo Amber, es que esa soy yo De verdad Ella tiene su piquete Lo que pasa es que La vi entrevistando a Omar Y ella se olvidaba incluso De la manera profesional Que ella lo hacía Se olvidaba de que ella es La esposa de un precandidato Presidencial Y que de otro partido político Y ella hablaba con Omar Como Tú eres presidencial O tú eres que Yo qué Como que yo decía Tú olvidabas que ella Realmente tiene una pareja Y ahora está haciendo Su trabajo de comunicadora Claro O sea, me gustó esa parte El programa Muchos dicen que No está dando los números Pero cómo tiene que darlo Yo creo que también Es un proceso Aquí la televisión No se está tampoco Asimilando como tal Aquí está sonando bastante Lo que es Más en las redes Incluso ese programa Suena por lo que está pasando En las redes Que la gente quizás Tiene que tener un público Que quizás lo sintoniza Pero se ha criticado Incluso en estos días Decían que los programas De René estaban en rojo Que tanto extremo Aquel otro nuevo que empezó Que es de los muchachos Que creo que no es de René Pero qué bueno Es en televisión ¿Verdad? Yo pienso que eso Yo lo Mira Pero quizás Y está interesante Y que con una inversión De un tipo de escenografía Como la de Toné por la noche De la inversión Esa banda Que hicieron con Destremo Los muchachos Moisés Alex Y Harry Está interesante la propuesta De Esparándola Que hay pocas en televisión Chicos Y yo no sé si se dieron cuenta Pero aparte de Caroline Y Nayoni Que creo que están haciendo Muy lindo trabajo Ahí hay un equipo De humoristas jóvenes Que también le dieron la oportunidad Sí Que están haciendo un trabajo lindísimo Los Nobel Poppies Los Nobel Poppies Que son muy buenos Y que bueno Que tienen ahí una oportunidad Porque nosotros necesitamos relevo Del humor también Y con varios libretes Push Up Creo que está ahí trabajando Cuando la gente empieza a hablar De esas cosas Por ejemplo Que los números Que la cosa Yo siempre pienso Que no necesariamente es Que el programa No están dando al 100% O que no sea bueno Quizás es buenísimo Pero la gente Últimamente no está viendo Mucha televisión Lamentablemente Un programa que con la Un ejemplo No lo programa con la realización La realización limpia La realidad está más divertida Que la afición Además acuérdense Que no hay número A veces es constancia De facturación Y acuérdense Que hay un tema De que los canales No necesariamente De televisión tradicional No necesariamente Es un tema de número ¿A dónde están Pautando? Un programa que factura bien Que tiene una línea limpia Impecable Es el de Luz García Y tú lo ves Que quizás no tenga El mayor rating Sí, pero Sin embargo La calidad con lo que hacen En este programa De Luz García O sea, eso es impecable Que sale Es impecable Y tiene buena facturación Y el trato Es impecable Y Luz no es tacaña Siempre te guarda Tus finas picaderas Y Luz es impecable Y finos vinos Para que te suelte Porque ella es astuta Ven acá ¿Cuándo fue que Un lazo como ese O un sombrero como ese O una copa en la cabeza Empezó a ser navideño? Claro, porque mira La copa representa Todo lo que tú te bebes En diciembre Ajá, el brindis Porque siempre hay Claro Porque tú nunca llevas la copa Cuando tú estás conversando O cuando ya tú te bebiste Más de dos o tres copas La copa nunca está derecha Y la copa se choca Con las cosas Y se te Se te Cae el líquido también Entonces mira Las lucecitas navideñas El lazo rojo Por ser rojo y brillante Lucecitas navideñas Y mira bien Este arbolito Que yo tengo en la cabeza ¿Quiere más? Y Johnny es un remo Ajá Rodolfo Rodolfo es reno Un remo se lo comen Rudolph Ella tiene un muerdago ahí Todo para los besos Mira Mira Nelfa está muy tranquila ¿Qué ha pasado con Nelfa? Tú estabas muy calladito Tú estabas calladito Cuando estaba el otro relajo aquí Así que a mí no me sofoquen Y me pongo aquí Vamos a tu ir Que tú no hablas de Nelfa Que estás muy tranquila No, lo que pasa es Tú veniste El día que estaba en relajo Aquí sentado Cuando, claro que yo sí Hermarte Porque yo no te vi Yo no te vi Ah, tuye Y yo coloco esa gente Para tener confianza Con ese loco Yo empecé a venir a hacer una denuncia De un colmado Que si te cuento Lo que me pasaba Es mejor No muchachos Se lo levantaba el diablo Cuenta, cuenta No, yo voy a ir Para que me parto ahorita Ah Ok No, pero mira Ese día El espíritu del diablo Le levantó a ese muchacho aquí Con un hermoso llamado Ese día estábamos un poco sorprendidos Y poco Poco participativos Con lo que dijo Realmente la farándula Que él trajo Fue un poquito ácida Un poquito Un poquito No es No es para Para el nivel De ustedes Los profesionales Que están en esta cabina No es para el nivel De esta silla Ni para que el público Escuche ese tipo de Rastrería Ese tipo No es para el nivel Ni siquiera De los medios De comunicación Esta tradicional De la República Dominicana Que se quede en su YouTube Eso es una vaina Para paginitas Y mierda Que la gente diga No, hay gente Que tiene páginas Por ejemplo Decirle paginitas Que están en los medios Y no lo hacen mal Hay páginas Hay páginas muy buenas Y hay paginitas Pero ya Por ejemplo La gente de más VIP Hacen medios La gente de Fogón Hace medios Chulísimo O sea La misma Casimir Ha venido aquí A entrevistarse Y ha llamado Un ejemplo A Estados Unidos Sin Filtro Y aunque sea agresiva En su página Se comporta En el Como tiene que comportarse En el programa Porque hay públicos Diferentes O sea Pero Que por cierto El pobre A Ariel le cayeron ¿Qué pasa? Para Ariel es lastima Que no está aquí hoy Pero La gente Independientemente de Y se lo digo más a Ariel La gente asume No, mi amor Es que la gente va a asumir Él como cabeza Y productor del programa Que le que pauta Que le que dice O sea Él no tomó esa decisión No es formal Pero eso no es nada Que la gente asuma Que a veces sí A los Kim Kardashian Eso no es problema Porque Él es Él es el productor Y él es la mente Eso es lo que digo Entonces Eso no es nada tampoco Ahora Él hizo su parte Él explicó Que no le correspondía a él Ahora Y si le hubiese correspondido a él ¿Qué? Un fallo Un fallo Se mandó Que le pasa a cualquiera Se intentó No se pudo El tipo se le dio una oportunidad De oro Y no la aprovechó Y si yo hubiera estado aquí A lo mejor No sé A lo mejor No sé A lo mejor el huevo Lo pongo yo Lo que sea Lo que sea Pase Pero No puedo cogerte en serio Con esa copa en la cabeza Déjalo tranquilo Una pregunta Entonces Si Si En el horario de generación A los foques Ahora va a la aldea ¿A dónde ¿Qué va En el horario de la aldea? A lo mejor Es que la aldea Baja una hora O sea Era de una a tres Ahora será de doce a dos Ah Tiene una hora más Ahora aumenta la cantidad de horas No aumentó hace un tiempo La cantidad de horas Porque cuando arrancaron Era de una a dos Y hay tanto chisme Para decir Que son dos horas Wow Bueno Primero le agregaron media hora Después dos horas Y el programa está funcionando muchísimo También esas dos horas Hay que quitarle los comerciales Ustedes saben Esas dos horas Se le tiene que restar Hay que restarle como veinte minutos Yo oí a Yelida Diciendo ayer Algo sobre los Los difamados O los No sé Se hace dos horas De farándula Yo hacía dos No es una cosa Palabra que ella dijo Mira Con Dando Candela Yo hacía dos horas De farándula La fórmula tiene El programa favorito De farándula De toda la vida De toda la vida De toda la vida Nada como eso De nuestro compañero José Ángel De la fórmula Ellos hacen dos horas De farándula De espectáculo O sea Sin filtro Hacemos dos horas O sea Pero entonces ¿Qué va a pasar con Generación Alofoque? Ese programa Ellos son como La nueva generación Pasan como Al equipo De Alofoque A la generación nueva Que Alofoque está Fomentando Por cierto Qué linda se veía Ana Beato Con Omar Fernández Es un Sancoch Ustedes vieron Esas fotos De Ana Beato Y Omar Fernández Pero él dijo Él dijo en la entrevista Que él tiene una persona Bueno Podrá tener a alguien Yo simplemente estoy diciendo Que se ven lindo Ana Beato Y Omar Que esté a dieta No significa que no puedo Ver el menú Se ven lindo Ana Beato Y Omar ¿Qué hacemos? Está bien Pero él dijo En la entrevista Antes de ayer Que él tiene una chica Señores Pero también Ana Beato No está disponible Ana Beato Tampoco Tiene también un chico ¿Y toda la gente Ana Beato ¿Tu pasaje está disponible? Me acaban de informar Son intermediarias Sí, es verdad Ana Beato Tiene un novio Yo lo conocí Tengo tiempo para eso ¿Recuerdan que hicieron memes No se pueden ver bonito? Yo conocí el novio de Ana Beato No se pueden ver bonito Muy lindo No se pueden ver bonito Vamos, vamos Gary Vamos Que estamos haciendo mucha vaina Vamos, vamos a esto ¿Qué tenemos? Está nervioso Alguien por tuyo No, porque si ya viene un chico Y tiene una chica ya Y se ven bonitos juntos ¿Y qué hacemos? Cállate la boca ¿Te gustaría que empiecen a decir De la novia tuya Que ella se ve bonita con No, no me gustaría Pero puede verse bonita Con alguien más Si es linda Es linda con cualquiera Yo sé que Ayer comentaron al respecto Pero luego en la tarde Cuando estábamos en Sin Filtro Que la persona en cuestión Afectada Que es Vitaly Con lo del doctor Nassar Cuando se puso el tema Cuando se puso el tema Ella decidió Abandonar la cabina ¿Ya se fue cabina? Sí, porque ella no quería Referirse al tema Ni quizá decir un comentario Que no fuera Positivo para el doctor O para nadie O claro, qué sé yo Ella evitando esa parte Ella decidió Bueno, bye bye Tranquilo Yo entiendo que el doctor No es la primera vez Que hace un contenido Con el mismo tema Y yo entiendo Que cuando Un ejemplo Yo Para las personas Que no sabemos Qué fue lo que dijo el doctor Vamos a dar el contexto A las personas Que nos están escuchando El doctor dijo En su podcast Ella está brillando demasiado Parte fue Parte de También dijo que Que Lo más importante fue Criticó al Tim Vitaly No puede ser para Generar odio Ni para dividir Eso Yo creo que para mí Esa fue la parte central Del discurso Pero Sí, pero El doctor Yo entiendo que Si yo soy amigo Y compañero Y trabajo aquí Y yo te llamo Honey man Pasa esto Y esto Y esto Yo veo esto Y esto Pues yo no me voy a sentar Déjame monetizar Con la compañera Con la bolina Eso lo que hace Todo el mundo aquí Lamentablemente Y eso también Deja más que decir De ti Que de la persona Que tú estás criticando Tú sabes Que yo pienso Tú sabes Que el problema Principal de todo esto Es Que estamos En una plataforma Donde Complicación El CEO De la plataforma También es figura Y eso puede generar Que terceros Por estar bien Con el CEO Lo defiendan De cosas Que probablemente Él ni siquiera Se está dando cuenta Porque Yo no quiero ver A fulana Brillando más Que a lo foque O yo no quiero ver A fulano Brillando más Que a lo foque Y eso está sucediendo Pero es que nunca Nunca la mujer No va a brillar Más que a lo foque Ahí es donde voy Ahí es donde voy No creo que eso Este ocurriendo Sin embargo Repito Cuando tienes una plataforma Donde el CEO También es figura Ese tipo de cosas Hay que cuidarlas Eso Hasta las 48 leyes Del poder Habla sobre eso Y las leyes De la guerra O sea Las Como se El arte de la guerra Mira Hay un tema Hay un tema Con el team Hay un tema Con el team Y es el hecho De que el team Es intenso Mira Que pasa Bueno Es difícil Tu ver en comunicación Te pregunto algo Por si acaso Tú sabes ese dato Perdón Y perdóname Que te interrumpa Ya que tú hablas Del team O sea Son varias personas Que manejan Que manejan El team No no son fanáticos No 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 Te digo Porque hay una cuenta En específico Y se pasan El día Entero Hashtag team Vitaly Hashtag Yo lo veo Yo lo veo eso En toda la publicación Es una cosa El team El team Más fiel De esta plataforma Es Me imagino que serán muchas personas Porque si es una persona Vive para eso Es un concluido Es el team Más fiel De esta plataforma Y yo creo que Y ahí para Para apoyarte En este En esa emoción Te voy a decir algo Yo escuché A una persona Diciendo Que ahora no recuerdo Cuál de ellos fue Decir que para que existiese Un team Vitaly Primero tenía que existir Un team Edificio Rojo Un team Malofoque Un team Doctor Nasta Es que eso se va creando Yo creo que eso Es como que Es como que Exacto Es natural Ahora ¿Qué es lo que ¿Qué es el centro De lo que dice Doctor? Yo creo que Había la intención De que en el show En el Madison Square Garden Ese abrazo se diera Y que supuestamente El abrazo no se dio No porque Vitaly No quisiera Sino porque Vitaly Accedió a la presión Del team Vitaly Que no quería Que ese abrazo se diera Y que esa reconciliación Se diera Ayer Habló entonces también Caro Brito Y dijo No forcen No forcen con esta reconciliación No pero lo que yo digo es Ellas quizá Lo hagan mañana Como lo hacen en 10 años Tú no puedes forzar a una gente A que sea amiga de otra Si tienen unos problemas personales Lo que sea Para que al otro día Estén peleando Y que todo sea fingido Por un show No 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 Ellas tienen unos Que no las sé No las sé Yo a veces digo Pero ¿Qué pasó? Que estas mujeres No pueden ni siquiera Tú sí la sabes Porque tú eres muy amiguito De Vitaly No un día la pregunté No se me dio la respuesta Ella me lo robó Como yo entendía No se me dio la respuesta Ella me lo robó Pero normal Pero una cosa O sea Este edificio vino a destruir Mi amistad con Gary A dividirnos Oye Gary Me parece un animal Un animal como de la mitología Así como mitad tigre Y ella Ella que ha venido Con ese 70 Reno con tigresa Con puma Mitad mujer Mitad tigresa Mujer Tigresa Puma Todo A propósito de Robo Y de Vitaly El 15, 16, 17 Nos vamos para Lawrence Vitaly Denise Ana, Beato y yo O sea Tú estás restregándonos Vamos a A darlo todo Ese fin de semana A traer los dólares Es el nuevo elenco Así estamos como Es el nuevo elenco Ah Que hay un nuevo elenco Ya Ok Espérate Ya entendí No a trabajar A trabajar Vitaly Ana, Beato ¿Quién más? Denise Denise y tú Es el nuevo evento No Mira que es lo que pasa Las nuevas chicas Como Denise Me imagino que como Denise y Ana Están dentro de un mismo esquema Y tú y Vitaly Hacen muy buena química Pues seguro Decidieron hacer esa mezcolanza Un elenco heavy Claro Para ver que lo que Tú sabes que la gente De ese edificio Trabaja Lo va a Te lo consigo Vámonos Lizbeth Honey Estaría feliz Que te saquen de Sin Filtro Para trabajar Lo vamos Lizbeth Honey Y yo Para Nueva York Busca esos dólares Eso sí No es que si yo sería feliz Eso sí Un ejemplo Yo siempre fui Y he sido feliz Aquí en el Zones Radio Y llega un momento Que me dicen Mira no vaya Esto no es radio Ahora tú arranquen Sin Filtro Para que la gente Pero yo no te vi protestar Ni hacer nada Para que te dejaran No porque Si el jefe dice Espérate Hay que hacer una pausa allí Para que te asuman En Sin Filtro Bye bye Eso no es radio Yo tengo que Se acabó la pausa Pero como no pueden No pudieron No hay quien sienten aquí Que de la talla Tuvieron que volver A decirme que venga Tú no vas a hablar De lo que pasó Con mi salvador Y mi república americana Que ya dijo Me es Colombia Que salmó un libro Entre las dos Y más Y más Bueno Pero ahora tú eres mi solo Habla algo Porque acá Yo me di cuenta Que yo no estoy manejando Mi carrera bien Busca algo Yo me di cuenta Que yo no estoy manejando Bien mi carrera Busca la maga Y probablemente La maga diciendo Que no se lleven De gente chismosa No la maga Remetió contra Colombia Pero yo no tenía Ese tema Porque quizá La maga No pero pasaron Porque En el camerino Se pueden ir Que una maga Era que la familia Uno empujó a otro Con un vestido Que le ensuciaron No lo que pasa Es que el vestido Que usó el salvador En la preliminar Era el vestido Que le iban a poner A Mariana Y el azul Era la del salvador Pero como la maga Dice que le estaban Dando su dinero Para que Apoyara el salvador Porque ella Ella entrenó El salvador también Sí pero como que Tú sabes Busca él estaba ahí Dándole su amor Entonces Parece que le cambió El vestido Le dijo Mi amor El vestido Del salvador Tampoco era gran cosa Al final al salvador Lo que le benefició Por encima de Sí pero esa bata azul Que le pusieron a la Mariana Pero Lo que le benefició Por encima de la Mariana Al salvador Fue Es la pasarela Que dio Lamentablemente El talón de aquí Para mí Mariana Si no la Es una de las mujeres Más bellas Que ha ganado Mi República Dominicana Para mí también Indiscutiblemente Y es de la que no había Y es de la que no había que operar No había que darle inglés No había que nada Ni proyectos Nada más Era el ajuar Y darle su talón de aquí Que era La pasarela y la proyección No le pusieron Un maestro de pasarela y proyección Como tenía que ser Ahí está el punto Que realmente Es indiscutible su belleza Y todo Pero tú te das cuenta Que para eso Tú no puedes llevarte Tú no te puedes recostar De la belleza De una mujer En una cosa así O sea Si hay que arreglarla No Que vámonos con ella Más natural No Esas mujeres son dragones Mores Era la favorita A la corona Junto a Tailandia Hasta que llegó la preliminar Y fue la única De los ochenta y pico Que no pudo dar El desfile completo Yo le voy a decir algo El comentario Del tema De lo que pasó En el backstage Yo lo he escuchado Varias veces No sé si es real Porque no estábamos ahí Y la Miss Colombia Lo ha firmado Óyeme Para una muchacha Cuando va a salir A hacer esa caminata Lo nervio que tú sientes En ese momento Ustedes no se pueden imaginar Esa es la caminata del gato ¿Qué le dicen? No, esa es la pasarela En la preliminar Pero todo el mundo sabe Que donde se eligen Las que van a quedar Es en la preliminar Si tú en el backstage Tienes estrés Un tema Tienes un tema Te sientes así como atribulada Y no te están dejando fluir Cuando tú sales a ese escenario Tú sales así mismo Loco Eso es como un bateador Pero ¿sabe qué pasa? El bateador tiene que estar concentrado ¿Qué pasa, Gaby? Como a la gente y al jurado No le importa ni se entera La que afecte a la candidata Yo sé Porque si 80 y pico Pudieron botar el nervio Y llegar al final Exacto No, yo Mi amor Yo lo que estoy diciendo Es que si fue verdad Lo de la pelea En el backstage Tú después de una pelea así Con la que se supone Que es quien te está cuidando Tú te estás sintiendo Que no te está dando el respaldo Desprotegida Desprotegida Peleando por un vestido No sé qué, no sé cuánto Yo me pongo en los zapatos de ella Y tú sales Óyeme Ahora, todos los vestidos De la preliminar De la República Dominicana Son uno trapo Feo Todos Todos los últimos Vestidos de la preliminar Son feos ¿Ustedes se imaginan Que ese plátano power Hubiese sido realmente Un enterizo De Swarovski O sea, con los plátanos Pero en Swarovski Así Pegadito Así un enterizo Y arriba Que tuviera como una capa Como que representara La hoja del plátano Y fue Y ya se quitara Hubo una intención interesante Que no fue bien ejecutada La idea no fue bien ejecutada Mira que Leonel Lirio Es una estrella Claro que lo es Pero no fue bien ejecutado Ese mangú Que plátano Incluso ¿Qué mangú? El racimo de plátano Nada más tenía como Dos Como tres platanitos Así Pobre Deja de rulo eso Debieron llevarlo Que es uno plátano De verdad De aquí Te quedó bien Era como de guineito Y no estaba conmigo Ahora Bueno, ayer incluso Vino Hacen filtro Una Miss Supra Nacional 2023 A nivel internacional Miss Supra Pero eso no es un carro Eso no es la competencia Que hacen ahí el carro Ah, Supra Es un carro Es una emisora Incluso Tailandia La que quedó primera finalista Fue Miss Supra Hace unos años Y por ella Fue ir a Miss Universo A partir de ahora La que ganó Miss Supra Le prohibieron De por vida Participar en otro Concurso ¿A quién? Que esa niña tan bella No puede ir a un Miss Universo Un ejemplo ¿Quién? ¿La que estaba ayer? La que ganó Exacto Ok ¿Y ella es Dominicana? No Es ecuatoriana Esa se hizo en Polonia Pero está en el país Haciendo un media tour Y mi fuego no venta La salsera La salsera Ay, ahorita tenemos Un Miss a los foques Ahora No estaría mal Pensar en un Miss a los foques Diablo Mis señores Y pueden incluir La que abra la botella Con los dientes No, diablo Delante de los delincuentes Yo no te lo estaba diciendo Señores Que hable Que hable con Jules Que deberíamos hacer Una serie ¿Verdad? Una serie Sí, actuada y todo Con todo el elenco Del edificio entero O sea, una serie Y venderla aparte Para YouTube Yo creo que Sería muy interesante Yo lo que procede Lo que creo que procede ya Es reality Una casa Y meternos todito Allá dentro Yo sí creo Una casa Y meternos todito Allá dentro Por favor, miren Yo tengo la casa La casa esférica Es que salga mi bogana No Atención, Juvelina Casa esférica en la terrenia Ahí cabemos todito No, more No hay forma Eso va a ser muy interesante Todos, todos Cada quien que pague su casa Esa habitación No, porque si no Sería un reality Separado, hermano No, sería un reality Quédate en la casa Y voy y lo visito Yo paso a diario y lo veo Ellos eres para Casals Siempre está como de lejito Siempre Yo no entiendo Del Casals de lejito Así fue Nueva York No va a tener Te van a dar un dinero Yo estaba con ustedes Te van a dar un dinero Voy a defender a Casals en eso Si lo invitaré a comer Ustedes traidores no fueron Casals andaba de luna de miel Ay, sí Y necesitaba su momento Tú fingiste invitarlo Yo le invité Vengan a comer Es cierto Es cierto que le invité Nosotras no pudimos Porque estábamos ensayando Y yo le dije a aquel grupo A todo el mundo Venga, vamos para tal lado Que no ensayamos nada Es muy bien andar con Casals Porque Casals no te deja Ni amagar, mi amor Cuando tú vas a coger la cartera Y él te está peleando Pero por favor, por favor, por favor Y te empuja y todo O sea que Está bien entonces, Casals Gracias Señora, si hubo dos personas Que no necesitaban Ni siquiera ensayar En ese escenario Era Jhon y Gaby Deberían más decirle Cámbiense y suban Por encima de todos los otros Ustedes Dime Pero Jhon y yo Cumplimos con las reglas Que Santiago, mi amor Santiago antes decía Yo soy tímido Yo que saliendo Toda la salida La hacía Santiago Después de eso Toda la salida A Santiago nada más le faltó Ponerse un vestido diferente En cada salida En toda salida Yo estaba relajando Con Caro Con Caro en el backsello Y decía Nominados a animador del año Los nominados son Santiago Matías Porque él estaba animador Animador Sí, sí, sí Michael Miguel El Pachá Ahora que tú das Esa vocecita Ya sí Qué bueno se sigue armando Recuerden que hay fecha Para el Soberano Marzo 12 Con tiempo Ya se anunció Que aparte de César La mancuerna De Césarito Suárez Junior Como productor ejecutivo Alberto Sallas Productor de televisión Y Guillermo Cordero Como productor artístico Muy bien, muy bien Para hacer un gusto Me encanta Guillermo Ya se está trabajando todo Han tenido varias reuniones Ahora queremos a Jony De presentador Eso Ahí Miren yo que trabajé Con Guillermo Cordero Les digo En Juana la Loca Diatre Ese hombre Me escuché hablar de Juana la Loca Como que le iban a reponer El próximo año también Sí, pero esa escenografía De Juana la Loca Yo le tengo muchísimo aprecio a él Y él es una gran persona Y es exquisito Sí Y es fácil de trabajar Tú sabes que hay personas Que son excelentes Que el resultado es buenísimo Pero son difíciles de trabajar Guillermo es una dama de hombre O sea, es espectacular su trato Y me parece también que el resultado La experiencia no se improvisa El resultado que ha dado Con todas sus producciones También dicen Del tremendo productor que es Y casualmente Él fue el productor del Soberano En el que yo fui presentadora Con 19 añitos Aquel de las cinco mujeres Aquí estaba Tania Ok Yagna, Tania Yvonne 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 Veras Yvonne Veras Exactamente Milagros Ese año Milagros Fue milagros Bueno, ese año Ese año hubo una No, no Soy la no Ah, ok Ese año Lo dividieron en cinco En cinco partes Qué chévere Entonces a mí En la partecita Como yo era la nueva De noche no te vayas La parte de toda Todos los nominados De algo que tuviera que ver Con juventud Los nobles Mejorartista nuevo Y esas cosas Exacto, exactamente Fue muy cool Fue muy chévere María Cela María Cela Pero qué bueno Felicidades Fue tremenda experiencia Juan de Sánchez Que siento que están Haciendo las cosas Con tiempo Y eso es lo que se necesita Para que una premiación Tenga éxito Que se haga ensayos Con tiempo Que se organice La vez pasada Sáyaz se lo dieron Menos de dos meses antes Un mes pico antes Para que haga un premio O sea Bien salió señores Ay, me gustaría Sáyaz Que fuera un poquito Más corto este año El premio Es un tema Porque es que hay Tantos nominados Y te digo una cosa La gente del teatro Quiere brillar La gente del cine Quiere brillar La gente de la comunicación Quiere brillar A veces tú dices Ok, y como yo pongo A una categoría Donde está un hochi santo Que gana Y lo pongo en diferido Es un poco complicado Y la división Pero la gente cuando suba Puede hablar menos también También Sí, claro Y los monólogos Los monólogos de los conductores Porque el año pasado Reducir eso Los monólogos del último soberano Y que no salga el Miguel Aparte de terribles Y sin Julio Zavala Por favor Y sin Julio Zavala Sí, sin Julio Zavala Ay señor Julio Zavala que lo vea Desde su casa Julio Zavala Yo creo que también No, pero Es muy buena gente Claro que sí No, pero señores Un hombre que ha tenido una trayectoria O sea, tuvo un desliz Todo artista Tiene luces y sombras Todo tiene un desliz Sí, tuvo mal y todo Pero una cosa es una crítica No estaba actualizado Y otra cosa Mi amor Es faltarle el respeto A la trayectoria de una gente No, mira Yo cuando salió Que venía Julio Zavala Al soberano Yo me entusiasmé mucho Todos Porque yo entendía Que hay una generación Que no ha tenido contacto con él Porque él no había venido Ni al país Y además Él es uno de los primeros Dominicanos En hacer ese crossover Y lamentable que lo conoció En su peor ejecución Pero yo que estuve ahí En la sala De verdad Era doloroso Era incómodo No, era doloroso Era por las piedras Eso estaba súper incómodo Yo parecía Mira Eso estaba fuerte La gente no sabe El sacrificio que uno hace Por la moda Pero aparte de eso Cada vez que él hacía un chiste Tú veías la cara de la gente Que nadie se reía No, no La cara de la gente como Wow Porque él hizo chistes Óyeme Que hirieron Cosas Y una canción asquerosísima Tú no lo viste Yo no lo vi Por ejemplo Alessandra en mi piel Mosa la para Que estaba ahí con su niña Después le hizo un chiste O sea Eran cosas que tú decías Y que de verdad O sea Sí, sí, sí Ahora yo quiero oír la canción Y aquí eso de rostizar A una persona A una figura Eso aquí no se usa Ni se va a usar jamás Porque aquí la gente Se hiere Lo toma súper personal No lo toma chiste Y hay que destacar Que nada de eso estaba Pero no era Rose chulo Nada de eso estaba en el guión Eso fue él Y lo chulo del caso Que en el ensayo general Él se paraba Y le decían Te toca Y él hacía Nadie sabía Lo que le iba a decir Porque él Dicen los chistes No podía decir Y los Rose Por ejemplo Lo que él hizo con Milagros Yo le doy Todo mi respeto Y mi admiración A Milagros Germán Dicen que una llamada De teléfono O sea Una llamada Y una cosa Porque él Se pasó con Milagros O sea Más allá del chiste Él Se pasó ¿Entiendes? Entonces Si tú te pones a ver Por más que Milagros Sea una figura Que tú Le tienes aprecio y confianza Hay un momento O tú tienes que acordarte Que ella era O sea Ella era una ministra Claro Yo le he acordado Que ella era mini navideña Bueno Júsquenlo por favor Que yo siento que Él le hizo Que él iba a hacer una llamada Y improvisó una vaina Señores Lo que fue una falta Pero eso es lo que llama No ensayar Y que tampoco los productores Yo no me doy el lujo No Usted tiene que decirme Que usted va a hablar Porque Tiene que decirme Que usted va a hablar Totalmente Porque aquí tenemos que saber Cuál es tu guión Yo escuché Que él dijo Que los chistes Él no le iba a decir En los ensayos Porque él no quería Como que le copiara Sus chistes Exactamente Mi amor Nadie le va a copiar Ese disparate De chistes que dio Pero respetamos La trayectoria Pero la falta de ensayo De orientación De estar quizá alineado En el país Y que alguien le diga Mira mejor ese No cambia por esto Lo otro No se dejó llevar Y ahí estuvo el problema Que luego Lamentablemente Quedó Incluso tenía una fecha Pautada Y por eso se puso En el guión del soberano Porque después venía A hacer un evento A República Americana Que tuvo que ser cancelada Y al final Le lo trancaron No le dejaron salir más Gracias a Dios Porque le faltaban Dos salidas más Ese era para que el público Se diera cacazo Cacazo en su casa Fue fuerte Yo creo que es muy importante No hubiesen visto Nadie hubiese visto Cuando ganó Esto no es radio Que fue al final Claro lo mejor para último Tú sabes que Yo estoy muy emocionada En saber Y creo que es muy importante Tiene mucha responsabilidad La persona O las personas Que van a poner A conducir Este Lo mejor de nosotros El premio De nosotros Lo más importante O sea que estoy Súper emocionada De saber Lo bueno Santiago ya presentó Un premio Lo bueno Que lo hagan con tiempo Que lo están haciendo Todo con tiempo Que puedan hacer un guión Que se puedan adentrar En el guión Mucha gente hablaba Y decía Ay mira que bien le quedó A Robertico A Nachla Ellos fueron Que se metieron En su guión Sí Sí Tú no le puedes hacer Un guión a una gente Que no sea parte de Y los dos llegaron Con guionistas A apoyarse Sí Que debe ser así En Nachla Andaba con David Y Robertico Porque por ejemplo A Luz García Le hicieron unos chistes Que no eran para Luz García O sea que no Se veía cómoda Y tienes que conocer Al talento Para eso Porque tal vez Pamela tenía una chispa Para algo Y tal vez la parte más Formal Sobría era para Luz No me la pongo No obligado tú Poner a una gente A hacer chistes Que no es humorista Ni que pueda desdoblarse De esa manera Es que no obligado A hacer chistes Tampoco Sí No Para eso están los humoristas No pero es un chiste bueno Ahí pero no te aburrido Johnny Te presenta algo De un chistecito Casal Si a ti no te sale con gracia Hacer chistes Lo que se va a ver esforzado Y no va a dar risa Sí porque te ves ridículo Exacto Imagínate un ejemplo Que te pongan a ti Bueno Ellos no están aquí Un ejemplo Pero un ejemplo Tolentino La gente lo ve Hasta se ríe Se tira al pincel Es gracioso Pero tú no me vas a poner Un ejemplo Ernesto Que es más sobrio Hacer un chiste en el escenario Fatal Porque no va a quedar La del diablo No le va a quedar Julio Zavala Le salió de los cuernos Fatal Fatal Porque no es su No es su fuerte Y es una estrella Pero no es su fuerte Necesito que lo haga Joni ahora A él lo que le va a encantar Gaby Es estar tuyendo a la gente Ahí arriba Eso es lo que va a hacer el gurú De que bueno Que si yo que Dejen sus comentarios aquí abajo Yo me imagino al gurú diciendo En esta noche Donde estamos nosotros Y bueno Algunos de ustedes Y media hora Y media hora de que Ay Dios Te queremos gurú Ay Dios No, no Como decía Y muchas frases El gurú va a decir muchas frases Sí, sí, sí Como decía Epicteto A cada uno le va a dar un librazo Como es artístico Él lo va a hacer con frases de artistas Como decía Milly Quesada Y que aprovechen Cesarito Háblate con Con Gamal Y aprovecha Que esa es la semana Que viene Karol G Y tú Ubicar a una Karol G Desfilando en la alfombra Y que pueda participar Y recibir un Premio Internacional Hay que hacerlo Mi amor Hay que hacerlo Mi amor Hay que hacerlo Porque lo hacen Desde cuando tú eras chiquito Lo hacen Así que Karol G Que ahora mismo Está más pegada Es Karol G Porque en algunos años Le han dado Ese premio Le han dado ese premio Perdón Le han dado ese premio A una persona Que simplemente En ese momento Estaba visitando República Dominicana Y le dan ese premio Y no hace ningún tipo de lógica Y tú dices Mira Que tú mencionaron A Bad Bunny Y que la gente estaba histérica Porque la revista Forbes Se lo pone en una portada Y el título que le dio a Bad Bunny Fue El rey del pop Bad Bunny Y Michael Jackson riéndose Michael Jackson dio vuelta a Maroma Me muere en la tumba Mal, histérica Pero murió ya Bueno Ha vendido Maroma Pero no es verdad Que Bad Bunny O sea Él puede ser muy exitoso Y rompe el record Pero Bad Bunny no es el rey del pop Pero déjame decirte Mira Cuando se muere el rey En el reino ¿Verdad? Están los príncipes ¿Y qué hacen con el príncipe? Pero ¿quiénes son los príncipes? Le ponen la corona A veces hay reyes Que son mejores que otros Tú sabes Por ejemplo Hay un Carlos III Que era mejor Que el Carlos que venía antes Y bueno pues Este Un rey que mejore o peor Pero hay que hacerlo con la corona Son otros como Bruno Mars O Justin Timberlake No Bad Bunny Pero Justin Timberlake Tiene como 16 años Que no saca un tema Pero era el príncipe del pop Es como Britney Pero está vendiendo Más que Bad Bunny ahora Es que estoy hablando Que la diferencia es la venta Pero Bad Bunny No puede ser rey del pop Pero Justin Timberlake Ni cuando estaba Dí que Cráeme arriba Es una incongruencia total O sea Él no es un artista pop Entonces si nos llevamos De los números ¿Qué te digo? Ni Justin Timberlake Ay Michael Michael Raider Pooh Que siempre lo va a hacer Y hay números que son insuperables Incluso Ahora mismo en streaming Bad Bunny Carolito Ese grupo Beso Pluma Que están en el listado De los artistas más importantes Este año Fade y demás Es que mira baby Una cosa es tú estar pegado Y una cosa es convertirte En leyenda En leyenda Si es cierto Porque ahí tú dices En el clavo La leyenda mi amor Se queda para siempre La pegada pasa Ahorita el año que viene Hay uno más pegado Y ya Y se olvida Bueno vino Beso Pluma De repente de la nada Y destronó Del número uno Bad Bunny A nivel de Spotify Y de esos lugares En un momento Porque a mí nunca se me olvida Que Kiko El Crazy dijo Yo no quiero ser número uno Porque el número uno Es como una Prostituta Que se pasa De persona en persona Y una presión fuerte Sí El número uno va contigo Después contigo Después contigo Vamos a educar a la audiencia Me acabo de pasar a la audiencia Me estoy educando yo también Porque Pop music Para mí era Michael Jackson Música popular Exactamente Pero corresponde A que It's a contemporary form Of music That appeals To a very Wide audience O sea Música contemporánea Que le gusta A una Gran Popular music Música popular Exacto Música popular A un gran grupo De personas Pero quizás Como la vara Está muy alta Porque cuando Le pones la vara A el rey del pop Michael Jackson Y tú ves la discografía Y la leyenda que ha sido Como dijo Johnny Y que la reina Madonna Dice Pero a quien Yo le voy a poner Entonces No es que No podemos decir Ahora mismo Por más exitoso que sea Que Bad Bunny Es una leyenda Porque es Es un artista Relativamente nuevo Exacto Pero al final También fue una revista Fue Forbes O sea También de cáncer Terminemos esta vaina Y nos vamos a Tulli ¿Quiere Tulli? Trae a Sazonando el lunes Ooooooooh Y da Ooooooh 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 Ooooooh